Riverside House me dio la oportunidad de poder adaptarme nuevamente a la sociedad y poder introducirme en un ambiente ajeno después de haber pasado mi tiempo encarcelado. El programa por el cual yo entré fue el programa de drogas por el cual fui convicto y fue el que me ayudó a salir adelante por las terapias y las reuniones grupales que hubieron. Le dan la oportunidad de salir libremente a uno y a desenvolverse. La búsqueda de trabajo además de utilizar el sistema computarizado que ellos tienen aquí el cual los case managers nos dan acceso. Cuando Dios va a hacer algo en la vida de uno, lo menos que uno puede hacer es decir lo que Dios hizo. Lo positivo de Riverside es el fundamento, el fundamento de Cristo Jesús, que es la única manera de poder lidiar con los problemas desde la raíz. me hizo ver la vida de otro punto de vista, de otra perspectiva, la cual me ha ayudado hasta el día de hoy. Desde que salí de prisión, que fue hace aproximadamente diez años, me ha dado la oportunidad de ser una nueva persona. La jakihada, la cual ha estado preparando el tiempo desde荐anez enfiado que los datos de Dios hicieron en los alrededores, Gracias por ver el video.